Y el que pensó, que si tan fácil no iba a dejar todo Quiero decirle que se equivocó, que fue un mal sueño y el despertó Así que parate, ríete, muévete, sé que te va a gustar Entrégate, déjate llevar Son muchos centros de historia y seguimos afincados Traemos la sabrosura, el sentimiento, la bomba Y esto está más que probar Así que parate, ríete, muévete, sé que te va a gustar Entrégate, déjate llevar En la esencia, con el favor de los dioses También don seré divino Que proteja cada toque Para seguir el camino ¡Suscríbete al canal!